Para mí salud es bienestar físico, emocional y felicidad. El bienestar físico y emocional nos permite trabajar y estudiar plenamente. Es por esto que la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR celebró el Festival Saludable. Esta actividad busca fomentar prácticas que promuevan un estilo de vida más sano entre los estudiantes y funcionarios. En relación con las actividades es muy interesante porque tenemos casi un espectro muy amplio de todo lo que también ofrece como servicio la Oficina de Bienestar y Salud, que este también es uno de los fuertes. Nosotros tenemos arte, deporte, recreación, promoción de la salud, prevención de lesiones. Entonces todas las actividades van con cierto enfoque. Por ejemplo en instalaciones deportivas y en piscinas tenemos ahorita talleres de salvamento acuático, aqua zumba, clases de water polo. En el festival hubo actividades como salvamento acuático, bingo, ajedrez, atención farmacéutica y exámenes de la vista. Los visitantes pudieron informarse en los diferentes puestos sobre enfermedades de transmisión sexual y prácticas para una buena salud ocupacional, como fue el caso del stand de prevenciones de lesiones muscoesqueléticas. La importancia de saber esto es que a la hora de que uno realice alguna actividad de cualquier tipo, que sea laboral, tiene conocimiento de qué hacer y qué tipo de movimientos evitar y qué tipo de hábitos es mejor hacer a la hora de trabajar. Principalmente se enfoca en la parte que es ergonomía, digamos, de lo que es que el trabajo se adapte a uno y uno no adaptarse al trabajo. Los funcionarios de la Oficina de Bienestar y Salud impartieron talleres relacionados con los cursos que ofrece la oficina. Uno de ellos fue el curso de preparación para el embarazo, parto y posparto, dirigido a los estudiantes y trabajadores de la UCR, y donde se explican las diferentes etapas de gestación y cuidados después del parto. Es muy interesante porque en el stand inclusive tenemos distintos modelos anatómicos de cómo se puede, por ejemplo, percibir un bebé que apenas tiene unas ocho semanas a un bebé que casi ya está en estado término para parir y llegar realmente de ahí, y que la mamá pues tenga el proceso de parto y que el bebé pueda nacer. Entonces es muy interesante ver cómo todo este cambio de formación tiene el bebé a nivel intrauterino. El festival contó con actividades recreativas, como el bingo saludable, juegos tradicionales y rutinas de ejercicio físico, que hicieron moverse a los asistentes. Con la actividad física he mejorado mucho mi estado de ánimo, mi estado mental, reduce mucho el estrés, entre otras cosas. Desde 1953, la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR brinda servicios integrales en salud a la comunidad universitaria y promueve actividades artísticas, deportivas y recreativas relacionadas con salud ocupacional y ambiental en beneficio de la comunidad universitaria.